Según los organismos internacionales especializados, en este 2023 en el mundo hubo 183 conflictos armados. Esto no ocurría desde hacía 30 años y son más violentos, tanto que, por ejemplo, este año murieron en combate un 14% más de personas. Estos son algunos de los principales conflictos armados. ¿Qué es la guerra en Burkina Faso? Uno de esos sangrientos conflictos que estamos hablando es la parte más violenta de un conflicto armado más amplio en la región del Yael, esto es en el norte de África. Desde 2016, Burkina Faso ha sido escenario de enfrentamientos violentísimos entre las fuerzas del gobierno y grupos insurgentes islámicos vinculados al grupo terrorista Al Qaeda y al Estado Islámico que siembra terror. Amnistía Internacional, por ejemplo, estima que al menos 46 lugares en Burkina Faso estaban bajo asedio de grupos armados este año. En Somalía, el conflicto armado se agravó a lo largo de 2022 y se profundizó en este 2023. La guerra civil en Somalía se intensificó ya en la primera década de los años 2000 con la aparición de Al-Shabaab, aliado de Al-Qaeda, en la lucha contra las fuerzas gubernamentales respaldadas por la Unión Africana. Al-Shabaab intenta derrocar al gobierno somalí apoyado por países occidentales para hacerse con el poder e imponer un régimen basado en una interpretación radical de la ley islámica. Este grupo armado islámico lleva a cabo ataques de manera indiscriminada y dirigidos contra civiles y recluta niños a la fuerza para transformarlos en pequeños soldados. El nivel de violencia aumentó desde el año 2022, cuando el conflicto dejó el mayor número de muertos desde el inicio del conflicto en la década de 1990. Sudán es otra región del planeta donde la violencia no cesa y según Naciones Unidas, la situación de los refugiados allí es inimaginable. En los primeros seis meses del conflicto entre las fuerzas militares de Sudán y un grupo paramilitar que intentó tomar el control del gobierno de facto, ha causado la muerte de hasta 9.000 personas. Una de las peores pesadillas humanitarias de la historia reciente, recalcó el último informe de Naciones Unidas. Y según la Agencia de Migraciones de la ONU, los enfrentamientos han dejado a 25 millones de personas, más de la mitad de la población, a merced de recibir ayuda humanitaria. En Myanmar, la situación política y la inestabilidad del lugar ha empeorado desde el año 2021, donde comenzaron los primeros conflictos, que parecen no tener fin. Recordemos que un golpe militar en 2001 y la represión a manifestantes contrarios al nuevo régimen, fueron el punto de partida para la escalada de violencia en el país, ubicado en el sudeste asiático. Según investigadores independientes citados por Naciones Unidas, más de 13.000 niños han muerto en el país y 1,3 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Diversos grupos de insurgentes han operado en Myanmar desde la década de 1950. Muchos de ellos han radicalizado sus acciones y aumentado el nivel de violencia en su intento de tomar el poder y derrocar al nuevo régimen militar. El conflicto armado y político entre Nigeria y Siria va camino a cobrarse la vida de mil personas. Sí, mil personas en tan solo unos pocos meses. Nigeria, recordemos que ha sido escenario de violencia por parte de grupos organizados desde su independencia allí por 1960. El foco principal en la actualidad son las batallas entre las fuerzas gubernamentales y grupos radicales islámicos en diferentes estados que buscan el control del territorio. Por otro lado, hay que recordar que la guerra civil en Siria, que tuvo origen en protestas contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad en marzo de 2011, involucra a grupos rebeldes y a grandes potencias extranjeras como Rusia, Turquía, Catar, Arabia Saudita y Estados Unidos. Yemen es otro de los puntos calientes del planeta que hay que seguir con mucha, pero mucha atención, sobre todo después de los últimos hechos, después del último incidente que ocurrió con los Estados Unidos. Hay que recordar que el 8 de noviembre el gobierno de Joe Biden afirmó que uno de sus drones militares fue derribado en la costa de Yemen por rebeldes itúes. Los itúes tienen el respaldo de Irán y sigue una corriente del islamismo chiita conocida como zahidismo. El derribo del dron estadounidense fue un recordatorio del conflicto que asola a Yemen desde el año 2014 y en frente a los utíes con el gobierno yemení al que apoyan Arabia Saudita, potencia rival de Irán, Estados Unidos e Israel. Recordemos que los utíes tomaron la capital Zaná en septiembre, obligando al gobierno a marcharse. Y una coalición liderada por Arabia Saudita y respaldada por Reino Unido y Estados Unidos reaccionó, pero 8 años y miles de ataques aéreos después, los rebeldes aún continúan controlando la capital. Recordemos que este año 2023 también irrumpió y con mucha fuerza un problema diplomático y a la vez político entre México y Estados Unidos por dos temas, las migraciones y el tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo. Desde 2019 nunca tantos migrantes ilegales fueron detenidos. La cifra de familias que han cruzado la frontera solo muestra una parte del problema que enfrenta la administración de Joe Biden. La lucha por reducir la inmigración ilegal es una deuda pendiente rumbo a las elecciones donde la seguridad fronteriza será uno de los temas más importantes para el votante republicano. Y recordemos y puntualicemos que el tráfico ilegal de fentanilo a Estados Unidos por parte de carteles mexicanos generó cruces diplomáticos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Casi 100.000 consumidores fallecieron en Estados Unidos por consumo de este opioide, también llamada la droga zombie. La tensión entre las dos Coreas, me refiero a Corea del Norte y Corea del Sur, se sigue intensificando y además, como sabemos, involucra a otras potencias militares del mundo. Un nuevo pico de tensión en la península coreana generó las pruebas misilísticas de largo alcance de Corea del Norte y el lanzamiento de un satélite espía militar. Fueron las autoridades surcoreanas quienes respondieron anunciando la suspensión parcial del acuerdo para reducir las tensiones en la frontera. Las alertas llegaron hasta Japón, Estados Unidos y China. Según las agencias internacionales de noticias, el satélite tomó fotografías del Pentágono y de la Casa Blanca, así como de sistemas militares estadounidenses y de la ciudad de Roma. Las fotos fueron vistas después por el líder norcoreano Kim Jong-un. El aumento gradual de la tensión es ciertamente preocupante y no puede subestimarse. Las dos Coreas nunca firmaron un tratado de paz, solo un abnesticio, que fue el 27 de julio de 1953, que puso fin a la guerra de Corea, que duró desde 1950 a 1953. Otro conflicto, también congelado durante más de medio siglo, que cíclicamente vuelve a preocupar a la comunidad internacional, sobre todo cuando Corea del Norte lleva a cabo operaciones militares, como el lanzamiento de lanzamisiles. Normalmente, dirigidos hacia el mar del Japón, los misiles han sido más de 100 en los últimos dos años. Los lanzamientos, también recordemos, serían una demostración de la capacidad militar ofensiva norcoreana, alineada con el régimen de Vladimir Putin. Colombia y México, en nuestra región, también es un punto muy, pero muy caliente, señalado por los especialistas internacionales, y que tuvieron su punto máximo en este 2023. Recordemos que fue el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres quien destacó entre sus 183 conflictos armados los enfrentamientos que existen en Colombia y México entre los carteles de la droga. Son disputas criminales por el control de lucrativas economías ilícitas, en particular las drogas, con múltiples grupos armados, no estatales, luchando entre sí y contra el Estado. Lo que los trabajos revelan es que, con el tiempo, estos grupos también se han convertido en actores políticos, infiltrándose en el Estado y desafiando su control territorial y, claro está, su gobernanza. La reconfiguración de las rutas de la droga y las redes criminales continuó este año con brotes de violencia y escaladas en países que hasta hace poco se consideraban relativamente pacíficos. El conflicto que existe entre Venezuela y Guyana es muy reciente, pero no por eso hay que dejar de prestarle atención, porque la tensión política y militar entre esos dos países va increciendo. Esta tensión política y militar mantiene en alerta a la región y, por supuesto, a los Estados Unidos, un aliado de Guyana. Se trata de la disputa de 160.000 metros cuadrados de la zona del Esequibo, que forma parte de Guyana y que Venezuela reclama como propia. Una zona rica en petróleo y minerales, como, por ejemplo, oro y diamantes, que lleva una disputa de 180 años. El régimen de Nicolás Maduro ya movilizó a su ejército y anunció la anexión por ley del Esequibo. El anuncio fue realizado dos días después del referéndum sobre esa zona y que Maduro asegura haber ganado por el 95% de los votos. En esta guerra de relatos, Guyana hizo, hace unas semanas, una bandera en un pequeño cerro del Esequibo. Hasta el momento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no tomó medidas sobre la disputa entre Venezuela y Guyana. La invasión de Rusia en Ucrania continúa y esto sigue manteniendo latente el conflicto en el corazón de Europa. Hay que recordar que la invasión de Rusia en Ucrania inició el 22 de febrero de 2022 y se encamina a su segundo año de conflicto. Es la mayor confrontación bélica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No hay cifras oficiales de bajas, pero se especula que pueden llegar a superar las 200.000. Generó la mayor migración interna y externa de la historia de esa región. Rusia fracasó en su victoria relámpago, o así lo creía, para derrotar al ejército ucraniano, muy, pero muy inferior en armas y efectivos, si se lo compara con el ejército ruso. Pero Ucrania continúa resistiendo gracias al financiamiento y arsenal que le proporciona Occidente desde la OTAN. Rusia, en cambio, recibe ayuda militar, sobre todo drones de Irán y su alianza con China es cada vez más fuerte. El presidente Vladimir Putin confía en que la alianza occidental merme la asistencia militar ucrania para lograr justamente una victoria sobre ese país. Por esa razón, el presidente Volodymyr Zelensky continúa y lo hizo durante todo el año en giras por diversos países para obtener auxilio económico y de armamento de alta potencia, como aviones cazas y misiles de largo alcance. El último gran conflicto que irrumpió en este 2023 y que mantiene latente la atención mundial fue el que ocurrió en Israel cuando terroristas de Hamas llegaron a ese país y mataron, masacraron a más de 1.200 israelíes. El conflicto va en aumento y ya hay quienes hablan de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. El avance del ejército israelí sobre la franja de Gaza, recordemos que es gobernada por el grupo terrorista Hamas, continúa desde ese 7 de octubre. Ese día, recordemos, cientos de terroristas islámicos masacraron a más de 1.200 israelíes, la mayoría civiles, entre ellos niños y mujeres, también secuestraron a 242 rehenes. Las atrocidades cometidas por los terroristas en territorio israelí fue el catalizador para que ese país le declarara la guerra a Hamas y recordemos que Hamas no es Palestina. La cantidad de muertos podría superar largamente las 16.000 personas. El informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres afirma que persiste el peligro de que la devastación de Gaza por parte de Israel precipite a una lucha más amplia en el Medio Oriente y por eso el mundo está en alerta. Israel no solo combate contra los terroristas de Hamas sino con los de Hezbollah desde el Líbano apoyado por Irán.